Hola, monas, muchachos, que no me dejan paz, muchachos. Hola, aquí tienes sus bebidas. Gracias. Seis vírgenes marías y un kamikaze. Salud por Zeta por hacerla la mejor hermandad que existe. Mona, ese chico te está coqueteando. Ve a hacer lo mismo. ¿Qué? Claro. Velo como investigación, Mona. Investigación. Ve hacia el chico. Sube al caballo. Ve, 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 ve. ¡Ada! ¿Te gusta lo que ves? No sé bien lo que veo, cara de metal. Adivinaré, ¿es algo de Hannibal Lecter? Sí, así es. ¡Me murió! Esa es una enorme caja de bombones. Carrie Mae, haz tu magia. La única magia que he hecho es encontrar la forma de estar en la universidad nueve años y no volver al remolque en Aida. Encuentra la forma de entrar a su corazón. Solo ve y habla sobre cualquier cosa. Disculpa. ¿Sabes dónde está el caño? Tengo que tirar la basura. Aléjate. ¿Qué hice? Oh, descuida. Es que Carrie Mae a veces a los hombres les gusta que las mujeres sean misteriosas. Así que, dé y otra vez, inténtalo. Disculpa. ¿Sabes dónde está el caño? Debo hacer una cosa misteriosa y secreta. Tengo que deshacerme de la basura. No he bebido lo suficiente. No sé lo que hace. Bueno, es algo bueno. Es una buena práctica. ¡Curada! ¡Curada! ¡Curada!